Laura Aznal, portavoz parlamentaria de H. Bildu, aquí en la Cámara Foral, bienvenido a este sillón. Muchas gracias, encantada. Un nuevo curso político y otra vez aquí. ¿Cómo ha empezado este curso político? Pues ha empezado con mucha intensidad. Bueno, tuvimos un verano algo más relajado, es verdad, pero bueno, ya hemos llegado aquí al Parlamento y leyes fundamentales, un montón de iniciativas, plenos largos, o sea, ya estamos en la rueda y con toda la intensidad. Ya hemos entrado en otoño, ¿cómo está ahora mismo el ambiente en el Parlamento? ¿Es más cálido, es más gélido? Hombre, el ambiente yo creo que después del verano se nota, se nota que venimos con las pilas cargadas, se nota que hemos podido descansar algo, unos más, otros menos, pero yo creo que bien, o sea, el ambiente es bueno, lo que pasa es que claro, ahora nos llega una temporada muy intensa, con todos los presupuestos y como comentaba, la ley foral de salud, la ley de industria, la ley contra la despoblación, un montón de iniciativas, detrás de las cuales hay un montón de trabajo. ¿Podríamos ver aquí en el Parlamento fotos como las que hemos visto durante esta semana de Bárbara Rey con Juan Carlos I, así, acaramelados? No creo que para tanto sea la cosa. El ambiente, bueno, es bastante distendido, con las peculiaridades características que ya últimamente vemos en casi todas las sesiones plenarias, quizás subidas de tono, palabras más gruesas, que nos tiene que llevar a hacer una reflexión sin duda, porque a veces nos quejamos de la desafección que hay en relación a la política, ¿no?, pero creo que este tipo de actitudes no ayudan a acabar con esa desafección. En esta Cámara, en este Parlamento, trabajamos mucho, hacemos muchas cosas y la ciudadanía no puede quedarse con esa parte fea o desagradable de nuestra actividad. ¿Cómo te tomas las críticas y los halagos? Las críticas siempre para aprender y mejorar, sobre todo cuando son críticas constructivas. También hay que saber diferenciar entre la crítica constructiva y la crítica totalmente destructiva, que no lleva argumentación detrás. Creo que hay que saber discernir y, en cualquier caso, siempre de la crítica se puede aprender y se puede mejorar. Y los halagos, pues con toda la modestidad del mundo y toda la humildad del mundo. ¿Con todos estos años que llevas en el Parlamento, ¿ha habido alguna frase que se haya sacado de contexto, que hayas dicho? Probablemente más de una, pero ahora no soy capaz de poner un ejemplo concreto. Es cierto que yo suelo medir mucho mis palabras, suelo preparar mucho mis discursos y soy una persona bastante contenida. Pero probablemente sí se han sacado palabras fuera de contexto. Esto me ha pasado a mí, nos pasa a todas, nos pasa continuamente. La política es una trituradora humana, con eso de que tú te lo llevas por dentro. Siempre dicen los políticos eso, que desgasta mucho. ¿Tú sientes eso o no? Dicen que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Y detrás de esa frase efectivamente hay muchas horas de trabajo, jornadas largas, hay mucho esfuerzo, hay decepciones, hay satisfacciones, hay algo muy bonito, que para mí es lo más bonito de la política, que es negociar con diferentes para encontrar, para acercar posturas y seguir avanzando. Y creo que esto es algo que define muy bien lo que es Euskal Herria Bildu. Yo prefiero quedarme con la satisfacción que se tiene cuando realmente entre diferentes se puede hablar, se puede negociar, se puede pactar, dejando diferencias a un lado para seguir avanzando en nuestros objetivos. Y eso es lo más bonito que se ha cogido la política. De hecho, ahora ya estáis con la elaboración y la negociación de los presupuestos generales de Navarra. ¿Cómo van esas negociaciones? Bueno, lo primero, tenemos unos plazos muy estrechos, porque recordemos que este año 2024 fue muy especial. Recuerdo que el acuerdo presupuestario lo firmamos en marzo. Entre el verano atípico con las elecciones estatales, todo se demoró. Ahora tenemos un calendario que nos marca unos hitos. Estamos hablando de que el anteproyecto se supone que va a ser aprobado el 9 de octubre. Tenemos unos días, nada más. Pero nosotras lo afrontamos con ilusión, porque pensamos que Euskal Herria Bildu va a seguir teniendo un papel clave y determinante en la conformación de unas nuevas cuentas para Navarra. Vamos a hacer nuestras aportaciones, vamos a ser exigentes en el análisis de todo aquello que el gobierno tiene previsto meter en su anunciado techo de gasto. Y bueno, como digo, pues negociaciones, conversaciones, acuerdos, nuestras prioridades son conocidas, van a ser las de siempre, pero sí, vamos a ser exigentes en ver exactamente en qué se va a gastar el dinero este gobierno y ver qué entiende cuando habla de lo social, qué es exactamente qué entiende por esto de lo social. Ahí es donde va a estar Euskal Herria Bildu haciendo sus propuestas, con la intención de incidir directamente en el anteproyecto del presupuesto y luego en el propio proyecto a través del periodo de enmiendas. La oposición habla de que esas negociaciones y esas fotos son puro teatro porque ya viene todo pactado de la moción de censura de Pamplona. Bueno, la oposición tiene esa espina clavada ahí, ¿verdad?, de la moción de censura de Iruña, que lo único que hizo corregir una anomalía democrática que había en el Ayuntamiento de Iruña. Pero más allá de eso, Euskal Herria Bildu sigue trabajando, poniendo en el centro a las personas en todas las instituciones. En los más de 40 ayuntamientos donde gobernamos, en el Ayuntamiento de Iruña y en el Parlamento de Navarra. La aritmética, las mayorías dicen que en el Ayuntamiento de Iruña, en este caso PSN, es necesario para seguir sacando unos presupuestos y en el Parlamento de Navarra somos Euskal Herria Bildu, pero sin perder de vista que lo que hacemos es poner en el centro a la gente y escuchar las necesidades de nuestro pueblo. ¿Pero hay un pacto oculto o no? Pactos ocultos. Todos los acuerdos que hemos adoptado aquí, en el Parlamento de Navarra, con el Gobierno de Navarra, son públicos. Desde luego, somos transparentes, somos claras. Nosotros no engañamos a nadie. Siempre cuando decimos que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, no es un mantra, es la realidad. Y los acuerdos que se han alcanzado también en el Ayuntamiento de Iruña son públicos, son transparentes y todo el mundo los conoce. ¿Dónde es donde más dificultad y más facilidad hay a la hora de negociar en esos encuentros con el Gobierno de Navarra? Las discrepancias que tenemos con el Gobierno de Navarra son evidentes y son conocidas. Principalmente cuando hablamos de políticas fiscales, Euskal Herria Bildu quiere una fiscalidad más justa, más equitativa, más progresiva, que responda a las necesidades actuales de la ciudadanía. Y queremos más ambición en políticas fiscales porque pensamos que es momento de que quien más pague, más aporte. Y también, como no en políticas lingüísticas, en políticas lingüísticas nos cuesta avanzar con este Gobierno, pero no es una novedad. Todas sabíamos que no iba a ser fácil. No obstante, seguimos haciendo propuestas, no nos cansamos de hacerlas y vamos a trabajar tanto en un ámbito como en otro, como en todos los demás. ¿Quién crees que hace más oposición, E.H. Bildu o Guero Abay? Porque muchas veces se transmite como esas más discrepancias entre el PSN y Guero Abay que entre E.H. Bildu y el PSN. Nosotras en realidad hablamos con un Gobierno. Nosotras los acuerdos que alcanzamos, las negociaciones que llevamos a cabo, las llevamos a cabo con un Gobierno de Navarra que ahora mismo está compuesto por tres formaciones políticas. Internamente las desavenencias que puedan tener, los conflictos que puedan tener totalmente legítimos, desde luego para nosotras no es lo importante. Lo importante es tener una interlocución con la cual poder hablar, negociar y pactar y seguir adelante. Pero muchas veces eso, ¿se ven más discrepancias igual entre Guero Abay y PSN que entre PSN y H. Bildu? Yo creo que los conflictos que puedan tener entre ellos totalmente legítimos. A ver, es que somos fuerzas políticas diferentes. También ellos son fuerzas políticas diferentes y nosotras somos una fuerza política muy diferente. Pero como digo, interlocución con Gobierno de Navarra, siendo muy conscientes de que en ese Gobierno de Navarra hay tres fuerzas políticas. El silencio es el mejor arma de H. Bildu, me explico. Nunca entráis en cruces de acusaciones, excepto esta semana por la moción de Vox, pero generalmente os mantenéis siempre al margen. Os han llamado herederos de ETA, os han dicho, os han hecho muchas acusaciones, pero nunca entréis al juego. ¿Por qué? No es nuestro estilo. En Euskal Herria Bildu no entramos al barro, no entramos a las palabras gruesas de verdad, porque antes hablaba de la desafección que hay hacia la política. Creo que no ayuda en absoluto, sino todo lo contrario. Y a mí me enorgullece poder decir que Euskal Herria Bildu en esta casa es una de las fuerzas políticas más respetuosa con todo el mundo y es una de las fuerzas políticas que más palabras gruesas ha recibido, más descalificativos. Ha recibido, también tengo que decir que a veces, frente a la inacción de la presidencia, por ejemplo, de esta institución, el silencio es no entrar a ese trapo, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer porque la política es otra cosa y la política no es el barro y la política no es el insulto. No es nuestro estilo, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Y a veces, ¿quién calla otorga? No estoy de acuerdo para nada en eso, no estoy de acuerdo. Hay veces que un silencio en un momento dado puede tener mucho significado y es más, en algunas ocasiones incluso, bueno, una posición de otro nivel. ¿Cuál es la crítica más justa y más injusta que se le ha hecho a Eche Bildu aquí en el Parlamento de Navarra? Bueno, críticas se nos han hecho muchas, pero, pues ahora mismo no sabría decir la más justa o la más injusta. A ver, las críticas, bienvenidas sean, ilegítimas son todas. Quizás la más injusta es cuando a veces se nos dice que no somos responsables porque miramos desde la barrera cómo los demás trabajan, las demás trabajan, porque no formamos parte de este gobierno. Estamos fuera del gobierno haciendo propuestas para incidir en la política navarra. Creo que somos muy, muy responsables cuando, gracias a Euskal Herria Bildu, la derecha lleva sin incidir ni en las cuentas de Navarra y en términos generales en la política de Navarra, gracias a nuestra responsabilidad. Nosotras fuimos quienes facilitamos un primer gobierno de María Chivité. Nosotras hemos sido quien ha facilitado otro gobierno de María Chivité y quienes hemos sido capaces de poner freno a la derecha en Navarra. Y lo hemos hecho aquí en Navarra y lo hacemos en Madrid y lo hacemos en todos los sitios donde estamos. Por lo tanto, hablando de presupuesto, serían los décimos en los que la derecha no incide. Y esto es una muy buena noticia, pero ya no solo para nosotras, para Euskal Herria Bildu, sino creo que para todas las navarras y los navarros. ¿Y qué lectura hacéis en H. Bildu de esa foto, bueno, ese programa que ha sido criticado, bueno, puesto en cuestión en el foco mediático de San Fermín Chiquito en el que aparece la bandera de Echera, digamos, del acercamiento de los presos de ETA? Bueno, nosotras no es ninguna sorpresa, siempre nos hemos posicionado en contra de las políticas penitenciarias de exclusión. Nosotras tenemos la firme voluntad de avanzar hacia una convivencia plena y democrática y nosotras también siempre hemos defendido que las fiestas son populares. Las fiestas tienen que ser organizadas por los colectivos populares y por el pueblo y en este sentido también hemos salido públicamente a decirlo siempre, que ahí vamos a estar ayudando a todos los pueblos, a todas las ciudades, a todos los barrios de todos los colectivos a que organicen sus fiestas, porque nuestra postura es muy clara al respecto de la convivencia y de todo lo que podemos hablar en torno a ella. Ahora vamos ya con unas preguntas más personales. ¿Te cuestionas a diario como portavoz parlamentaria? Me explico. Al final siempre se habla de los versos libres o sueltos en política, pero ser portavoz conlleva también seguir un argumentario. Sí, pues es un equilibrio entre, como comentas, un argumentario y tu propia personalidad y tu propio discurso. Yo afortunadamente coincido al 100% con las líneas políticas y el discurso político de Euskal Herria Bildu, entonces no me enfrento a esos problemas de tener una disyuntiva o tener un conflicto mental acerca de... Pero cuestionarme sí que me cuestiono y además creo que es totalmente positivo, porque siempre hay que pensar en el argumento que puede rebatir tus propias posiciones y creo que eso enriquece además tu propio discurso y mentalmente te prepara para poder debatir mejor. Yo lo veo como algo positivo. ¿Y dónde es donde más te cuestionas? Hay muchos temas. Podría poner ejemplos de cuestiones de tipo técnico, en las cuales yo no soy una experta, entonces yo puedo tener mi propia opinión, que como digo, afortunadamente suele coincidir con las líneas que tiene Euskal Herria Bildu, pero hay veces que en cuestiones de tipo técnico pues me cuestiono, sí, sí que lo hago, pero siempre todo ello sirve para aprender más. ¿El mayor poder de un político cuál es? El mayor poder de una política, en este caso, creo que es la capacidad de negociar. Creo que negociar es un arte, creo que la negociación consiste en acercar posturas entre diferentes. Cuanto mejor se negocia, el resultado de la negociación va a estar más cerca de tu objetivo, pero creo que la negociación es un arte, creo que la política, como decía, es bonita en ese sentido de sentarse, hablar, limar asperezas y alcanzar acuerdos, y eso creo que es lo más bonito que puede tener la política. ¿Algún pensamiento recurrente que te venga en estos últimos días? ¿Pensamiento recurrente? Sí, algo que te acapare ahí la mente. Pues sí, tengo que ser muy sincera en los presupuestos, porque hay mucho trabajo detrás de todo esto, vamos a tener que meter muchas horas, tenemos que elaborar nuestras propias propuestas y son momentos, como decía, dados los plazos, pues son momentos un poco de estrés, entonces sí que es un poco recurrente el tema de los presupuestos, sí. ¿Haciendo una quiniela crees que van a salir adelante? Yo espero y confío, espero y confío en que salgan adelante. Hemos demostrado todos estos últimos años atrás que somos capaces de hacerlo y este año no tiene por qué ser una excepción, yo confío en que así sea. Durante esta semana también se ha celebrado el Festival de Cine de San Sebastián y la concha de oro se le ha dado a Tardes de Soledad, que pone en el foco la tauromaquia. Es verdad. ¿Crees que tiene futuro la tauromaquia, que poco a poco va perdiendo peso? ¿Qué lectura? Pues yo cuando me enteré, Albert Serra se llama, ¿verdad? Cuando me enteré, lo primero que pensé, pues es un tema controvertido que se ha puesto encima de la mesa, que suscita debate y creo que en parte también por eso ganó este premio. Y en cuanto, tampoco él dice, el director, si es a favor, en contra. Yo no he visto, ¿eh? Sí, hace un reflejo, eso es, no dice ni a favor ni en contra, sino simplemente refleja una realidad, entre comillas, para interpretar el espectador Eso, una realidad, pero que bueno, que ha tenido éxito el poner ese tema en el debate público, ¿no? Yo a este respecto, claro, no lo he visto, no puedo emitir ninguna opinión acerca del documental, pero si la pregunta es si yo veo futuro en la tauromaquia o en los espectáculos taurinos y tal, yo creo que no. ¿Crees que veremos que en Navarra no se celebre en festejos taurinos? Pues fíjate que yo creo que lo veremos, yo creo que lo veremos porque la sociedad evoluciona más rápido que otras cosas y hay que ver el entorno de otros países europeos, hay que ver otras ciudades. Las nuevas generaciones creo que tienen otro tipo de sensibilidades también con el mundo animal y con el respeto hacia el mundo animal, tienen otro punto de vista diferente a lo que son las tradiciones y yo en este sentido creo que va a llegar, va a llegar, o sea, es una realidad que se va a imponer. Pues esto ha sido todo, un placer, Laura. Pues un placer para mí también, encantada. Gracias.